a bailar y disfrutar el quince de septiembre en Bahía Azul con clase dos ven a bailar la bachata el merengue la salsita el bolero la cumbia y hasta te cerramos cantando mariachi que esperas que esperas ahí está Bahía Azul en Quepos te invita a bailar el día de la independencia